Acá estamos, señor en vivo. Bienvenido, Tito Esperanza, nuestro entrenador. ¿Cómo va? Excelente. En los grupos deportivos, ¿pasa que por ahí viene un jugador nuevo y se alborota el vestuario? A veces sí. Hay un poco de celo, ¿no? Tomarle la distancia, el grupo lo mide. Sí, lo mide mucho. El grupo lo mide. Ayer vinieron las nuevas capitanas, hoy tendremos los nuevos capitanes, y los chicos reaccionaron, se alborotó el hormiguero. Te lo digo, hay muchos que se pusieron muy contentos, y puede ser que las chicas hayan dicho, a ver, pero hay miedo a la competencia. Veámoslo. ¡Claudia! ¿Me siento? Bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Saluda a todos los participantes. Saluda a todos. Claudia, por favor. ¡Delfina! ¿Qué es? Está bien, claro. Mirá, ya no se saluda. Como van a ser los equipos del signo. Está todo mal, está todo mal. Ya está todo mal del día cero. Te vi un poco nervioso al momento de la presentación de las nuevas capitanas. ¿La rubia o la morocha? La última vez te dije morocha, pero me parece que en este caso no quedó la rubia. ¿Rubias o morochas para Sergio? Morochas. Bueno, una para cada uno. Ah, él dijo morocha. Claro. Si yo te digo, tenés la posibilidad acá de preguntarle a Delfina, ¿qué pregunta le harías? El número de celular, si va para el libertador, si la puedo alcanzar. Al principio no les tengo mucha fe, porque las juegas son difíciles, no la veo en el trapecio a las chicas. A Delfi me lo imaginaba como más grandota cuando la veía en la tele, en el otro programa. Y cuando vino acá era como toda chiquitita y encima tenía tacos. ¿Están celosas? No. ¿Genera celos esto de que las chicas sean dos bozos o genera algo bueno? No, es divertido, es divertido porque los chicos no pueden más. O sea, Sergio no puede más. No sé, cualquier capitana te conforma. Están... Están explotadas. Si trajeron dos bombas para combate, espero que yo tenga el segundo y que me pongan dos bombones al lado. La otra no sé. Cuando se ponen y están les y no sabés caer. O la revera. El cosa que te sostiene de todos lados. Y el pototo. Quizás nos sorprenden porque son habilidosas, son rápidas. Son rápidas. ¿Qué? ¡Explosivo! Y le vamos a dar la bienvenida. Ellas son nuestras nuevas capitanas. Claudia y Delfina. Delfina y Claudia, bienvenidas. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas nuevamente! ¡Bienvenidas nuevamente! ¡Buenas! Ya están vestidas de deportistas. Buenas tardes. Ya están. Creo que se entrenaron hoy, si no me equivoco. Sí, hoy entrenamos. Claro. ¿Qué tal, Tito? ¡Buen amor divino! Ah, bueno. Es una apariencia que tiene. Sí, nos tuvo paciencia. Nos tuvo paciencia. Un crack, Tito. Esperanza, nuestro entrenador. Ahora, hubo un poco de revuelo. ¿Qué pasó? Los muchachos que ayer estaban así que no salía palabra. Anotadados. Sí, después de la pileta. Después empezaron a hablar. Después empezaron a hablar. Claro. Tengo acá al lado mío a Sergio. Sergio es uno de los galanes de Comás. Pero pará, pará. Después de bailar como bailaste, a ver qué decís ahora. ¡Uy! Está bien. Ya me estoy intimidándome. No, yo le digo. No, bueno, pero es fácil hablar después. El momento es ahora. El tema es frente a frente, ¿o no? Te dio teléfono. Dijo, ¿qué le preguntaría a Zelfina teléfono? No, no, porque con Eugenio y Leandro tenemos el grupo en WhatsApp y... Ah, es por eso. Ah, claro. Pero él todavía no sabe de quién va a ser la capitana. Claro, no se sabe. No se sabe. Ahora, y Barbie, Barbie arrancó. Un amigo. Barbie, un amigo. Tenía tacos. La hacía más grandota. Pará, ¿hay competencia entre las chicas? La verdad. Hay celos. ¿Por qué nos hicieron lo que dije de las dos? Lo pusieron editado. Pusieron todo, lo de los tacos. Está editado. Está mal. Ahora sí. Está mal editado. No, del deporte que, bueno, nos hicieron elegir qué capitana nos gustaría tener en el equipo. Y dije lo que respecta de cada una. Yo a ella la veía más como para hacer la rampa, más fuerte, sé que entrena full. Y a ella la veía como una Eugenia. Es rápida, ligera. Está bien. ¿Pasará? No, no, muy bien. ¿De qué está hablando, señorita? Está silucia. No, muy bien. Como una Eugenia. Muy bien, porque para hacer el trapecio, para hacer los rodillos. La veo mucho más ágil a ella, ¿no? Muy bien. Sí, yo soy más pesada. Yo sé hacer corte y confección, que no sé si... Claro. Me di a la impresión, igual, que estás cambiando un poco lo que... Estás cambiando un poco, sí. Yo no tengo tan buena memoria, pero... Está transformando. Sí. Medio la versión con IVA, ¿no? Dicen que está editado. Bueno, no sé. Tendremos que apelar a creerle. Pero bueno, no se sabe. Está muy bien. Bueno, hoy vamos a conocer a los capitanes. Sí. A los muchachos que las van a acompañar. Quiero ver cómo se ponen los muchachos cuando vengan, porque yo te digo algo. Yo noté como un poco de celo de parte de las chicas. Como algo, ¿no? Alguito de celo, porque bueno, ya no son las únicas. Ahora cambiamos, vinieron otros capitanes. Y los capitanes, te lo digo hoy, son como un libro de anatomía. Sí, yo lo he encontrado. No, no. Le podés poner para hacer cubitos. Dos galanazos. Le doy yo. No, no. Galanazos. Dos galanazos. Sí, sí. Tremendo. Le doy el teléfono para ir a comer. Busculosos, atléticos, altos, fuertes. Atléticos, deportistas. Bueno, amigos, llegó el momento, queridas capitanas, queridos participantes, de conocer el resultado de la elección del baile. ¿Habrá un voto para Tiago también o aparte? Vos, Tiago, estás... ¿Qué hiciste, Tiago? Sí, uno hace lo que puede. El final, uno hace lo que puede. ¿Qué hiciste de traputa? Amigos, los resultados de la votación vos elegiste y vos decidiste que el primer punto del día, el punto del baile es para el equipo ROY. ¡Oh, you're ready! Sí, sí, sí. 58%, 58% el desafío de baile.